... Hoy, 8 de febrero, fin a la obligación de llevar mascarilla en el transporte público. Depende, depende de cómo va el autobús. Pero ojo, se mantiene en establecimientos y servicios sanitarios... ...y para trabajadores y visitantes de los centros sociosanitarios. ...aunque hemos visto aún personas con ella puesta... ...para muchos usuarios la medida ha sido un alivio. Creo que ya hemos pasado un poco ya el tiempo... ...y al final pues los casos se han visto mucho menos y ya no favorece a todos. Lo que pasa es que ayer ya se notaba que en el metro... ...lleva mucha gente sin mascarillas... ...pero yo creo que es beneficioso que la llevemos. Incluso hemos encontrado personas que aún no tenían muy claro... ...si hoy era el día del fin de las mascarillas en transporte público. ¿Transporte público no es obligatorio? Una medida que nos trae de cabeza y es otro paso más... ...a la tan ansiada normalidad. Antes de acabar el pasado 2022... ...el Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado un total de 4 millones de euros... ...en ayudas para los ganaderos afectados... ...por los casos de viruela, ovina y caprina... ...detectados en la provincia de Cuenca. La directora general de Agricultura y Ganadería ha ofrecido estos datos... ...asegurando que los importes se han pagado con celeridad... ...y teniendo en cuenta las cifras que marca la normativa nacional. Hemos hecho el pago de indemnizaciones con la mayor de las celeridades... ...también calculando las cuantías... ...se han pagado con la normativa nacional. Hemos pagado hasta ahora 4 millones de euros en indemnizaciones... ...y por otra parte estamos preparando una orden... ...que va a compensar la diferencia que haya entre el precio de las ovejas... ...que compre el ganadero y lo recibido previamente como indemnización. A fin de frenar la propagación a partir de ahora y por un tiempo... ...que no está definido, las ganaderías de esas provincias... ...sólo podrán enviar los animales a sacrificio para la venta de su carne... ...mientras que sí podrán comercializar la leche con total normalidad... ...por lo que no habrá problemas en la producción de queso manchico. Hay que recordar que esta enfermedad sólo es transmisible entre animales... ...y no pasa al ser humano. 190 millones de euros en políticas activas de empleo para jóvenes hasta 2028... ...este es el compromiso que ha mostrado hoy... ...el presidente regional Emiliano García Page. Y es un compromiso claro que tenemos, llegar a un acuerdo para que de aquí... ...hasta el 2028 podamos gastar ni más ni menos que 190 millones de euros... ...casi 200 millones de euros en estas políticas activas... ...que van a afectar a más de 40.000 jóvenes. Y ya en un aperitivo, como decía el cantante, como decía Isma... ...en un aperitivo previo de aquí a abril al menos vamos a poder invertir... ...19 millones para 3.000 jóvenes que van a tener una oportunidad... ...de formación y de empleabilidad clara. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo Regional va a mantener mañana un encuentro... ...con una empresa relacionada con la economía circular y sostenibilidad... ...que tiene intención de crear dos centenares de empleos en la provincia de Albacete. A mí la alegría del día siempre está en que viene alguien que dice que va a abrir una empresa. Mañana, por cierto, me reúno con una que va a 200 puestos de trabajo en Tarazona... ...relacionada con la economía circular, también con el mundo de la sostenibilidad. Page ha asistido hoy a la inauguración en Toledo de las jornadas... ...sobre empleabilidad, digitalización y emprendimiento joven... ...que organizan el Servicio Público Estatal de Empleo... ...y la Fundación Estatal para la Formación por el Empleo... ...en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Coordinadora General del PP en Castilla-La Mancha... ...y candidata a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos... ...ha solicitado al presidente regional que trabaje para que se ponga fin a la ley del solo sí es sí. El Partido Popular va a llevar al siguiente pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha... ...una iniciativa relacionada con la ley del solo sí es sí... ...que es la iniciativa que más daño y más inseguridad está ocasionando a las mujeres. Una norma que representa el mayor retroceso que hemos sufrido las mujeres... ...en la historia reciente de nuestro país y en democracia. Por ello es urgente cambiarla. Años de lucha y conquista de las mujeres están poniendo en riesgo por una mala ley... ...por una chapuza legislativa y también por la soberbia de un gobierno... ...que solamente piensa en su supervivencia, insisto... ...y no en la defensa de las mujeres y de los derechos de las mujeres. Estamos hablando de una ley, de una chapuza legislativa... ...que ha propiciado más de una treintena de excarcelaciones... ...y que ha beneficiado ya en sus penas a un 10% de los agresores sexuales condenados... ...entre ellos, no olvidemos, pederastas. Castilla-La Mancha contará con una ley de agricultura familiar... ...que apuesta por el relevo generacional, la sostenibilidad y la fijación de población. El Consejo de Gobierno aprobó ayer esta nueva normativa. Ayer aprobamos, y para remitir a las Cortes, evidentemente... ...el proyecto de ley de agricultura familiar y de acceso a la tierra. La ley de agricultura familiar y de acceso a la tierra define lo que es una explotación familiar... ...que es aquella donde el 50% del trabajo, al menos, proceda de la misma familia... ...que beneficiará a 120.000 personas de Castilla-La Mancha que trabaja en alguna explotación familiar. Y se trata de una apuesta estratégica de futuro y un punto de inflexión también para luchar... ...contra la despoblación y fijar población en el medio rural a través del sector agropecuario. Y, cómo no, desde un punto de vista absolutamente sostenible, porque tiene que ser así en pleno siglo XXI. Los retos más importantes que tiene en este momento la agricultura de Castilla-La Mancha y de toda España... ...en buena medida creo que de toda Europa, es la incorporación de savia nueva, de gente joven al campo. Ese es el reto esencial. Incorporación de personas jóvenes y también el reconocimiento del papel de las mujeres en el sector agrario. No solamente un reconocimiento simbólico, sino un reconocimiento legal... ...que suponga una mejora en su estatus económico. Pues bien, desde el año 2016, sabiendo que esos serán los retos, ya se han incorporado... ...y ayudados por la Junta de Comunidades, ayudados por la Consejería de Agricultura... ...se han incorporado en Castilla-La Mancha 4.000 chicos y chicas a la agricultura y a la ganadería. Es la cifra más alta en un mismo periodo de tiempo. Y además, una de cada tres han sido mujeres. En su comparecencia, Blanca Fernández ha recordado que el Ejecutivo Regional... ...concertó 1.235 convenios el pasado 2022... ...que utilizó como herramienta de colaboración y avance social en Castilla-La Mancha. Acuerdos de colaboración que se han llevado a cabo con otras instituciones, organismos y entidades locales. ¿Por qué son relevantes estas cifras? Son relevantes por la razón que les he explicado al principio. Y es que los convenios no dejan de ser un instrumento, el más potente quizás, para colaborar con otras instituciones... ...en una tierra como es Castilla-La Mancha, con 20.000 kilómetros cuadrados, 919 municipios. Imagínense, por ejemplo, que sería imposible prestar el servicio de ayuda a domicilio... ...si no fuese porque se convenía o en algún caso con la Diputación y en la mayoría de los casos con los ayuntamientos. Por tanto, eso explica este volumen de convenios, no solamente los convenios en materia de ayuda a domicilio... ...pero es un buen ejemplo para entender el por qué son 1.235, aunque tenemos convenios de todo tipo... ...desde la puesta en marcha del Plan Estatal de Vivienda, hasta para poner en marcha cátedras... ...o poner en marcha másteres, o por supuesto la ayuda a domicilio u otros servicios como la comida a domicilio... ...en fin, son multitud de convenios los que firmamos. También ha avanzado que Castilla-La Mancha llega a 669 bienes de interés cultural... ...tras sumar el Carnaval de Tarazona y las alfombras de Nudo Español de Alcaraz. En la región, en este momento, tenemos 669 bienes de interés cultural, BIC, 669 BIC... ...que se suma, tras sumarse en este momento, el Carnaval de Tarazona de La Mancha... ...y las alfombras de Nudo Español de Alcaraz. Bueno, ayer decidimos finalizar el expediente y aprobar estos dos hechos culturales... ...como bien de interés cultural de carácter inmaterial, en el caso de Tarazona de La Mancha... ...y, como les digo, alcanzamos las 669 en toda la región. Ahora mismo tenemos pendientes otros 23 BIC, o sea que vamos a superar la cifra de las 700... ...y eso demuestra la riqueza de Castilla-La Mancha en lo que se refiere a la cultura... ...y a las tradiciones y al patrimonio inmaterial, que muchas veces puede ser hasta más importante... ...que el patrimonio material. Por último, se va a reconocer a Ana Peláez en el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres... ...que se va a celebrar en Almancha. Nos parece muy importante el Premio Internacional Luisa de Medrano de este año... ...para la trayectoria personal de Ana Peláez Narváez, que es la primera mujer con discapacidad... ...que recibe este premio por unanimidad del jurado. Saben ustedes que Ana Narváez es presidenta del Comité de la ONU para la eliminación de todas las formas... ...de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, que fue la primera mujer española al frente... ...que ha sido la primera mujer española, mejor dicho, al frente de este órgano... ...y la primera mujer con discapacidad en llegar al Comité, al Comité de la ONU. Presentado en el Palacio del Infantado de Guadalajara, el proyecto Prado Extendido... ...una iniciativa del Museo del Prado para promover la exhibición de obras procedentes... ...de esta institución bicentenaria a través de la cesión de colecciones. A lo mejor alguien puede terminar pensando que del relato de lo que estamos hablando aquí hoy... ...esta decisión ha sido una decisión fácil. Y yo quiero llevarle la contraria. Ni el Prado siempre ha tenido la misma disposición. Miguel, tu caso sí es evidente. Te debemos mucho. Porque has tenido una posibilidad de corregir un rumbo en el que durante mucho tiempo... ...hubo una tentación muy endogámica en las instituciones centrales. Lo cual no deja de ser un poco un contrasentido. Porque un cuadro, si quieres respetar la propiedad intelectual del que lo hace, se hace para ser visto. No para estar escondido. De manera que, por definición, si no hubiera la cantidad de obra que tiene el Prado... ...que es uno de los grandes patrimonios de este país. Si no se expusiera, al menos que se exponga en Madrid. Pero como parece bastante lógico, bastante razonable. Y yo creo que esto es hacer además país, es hacer nación. El Prado merece estar en toda España y toda España merece acoger obra del Prado. Un reclamo cultural que ha resaltado el presidente regional como un elemento atractivo para el visitante. Pero la verdad, en una ciudad como Guadalajara, a un paso de Madrid... ...que viene demandando desde hace mucho tiempo un reclamo cultural y turístico... ...que va a atraer a miles y miles de personas todos los años. Por verla en la parte razonable y rentable, si quiere usted, sostenible. Porque todo lo que no es sostenible es insostenible. Y esto hay que sostenerlo. En una ciudad como Guadalajara, que está a un paso de Madrid... ...que puede desde aquí promocionar el Prado y al mismo tiempo el Prado beneficiar a Guadalajara... ...este es un comienzo de esta estrategia, a mi juicio, verdaderamente extraordinario. Y para nosotros un orgullo. El Prado es, sin necesidad de tener que explicarlo, sin necesidad de tener que fundamentarlo... ...y desde mi perspectiva como pinagoteca, probablemente, si no es la mejor... ...estará entre las dos, tres primeras del mundo. Aquí solo gana el país. La región gana mucho. Guadalajara gana mucho. Por supuesto, pero yo creo que es bueno para el conjunto. Porque la democracia que se acerca, la cultura que se acerca a la gente... ...es una cultura que se democratiza. Hay muchas formas de entender la democracia. Cada cuatro años votamos y acertamos o no. Es que hay errores colectivos, que no solo nos equivocamos las personas a título individual. Pero una forma de entender la democracia es, simple y llanamente, compartir. El presidente autonómico ha enfatizado en el potencial de la cultura... ...como elemento que ha de ser compartido para democratizar el conocimiento. Necesitamos una colección que sea comprensible para el que vaya a venirla... ...que unifique un concepto, puede ser una cosa o puede ser otra. Tenemos la gran ventaja de poder elegir. Pero que signifique, sobre todo, un elemento atractivo y motor. Primero porque es verdad. Cuando vayan a ver las obras ya se van a quedar... ...la gente muy bien impresionada. Pero ya simplemente el contexto en el que nos vamos a enseñar merece muchísimo la pena.